en este tutorial vamos a explicar cómo configurar el modo aviso en una central vista 12 o vista 48 la finalidad del modo aviso es para saber cuando se abre una zona el teclado emite un sonido este modo normalmente se pone en negocios que tienen instalado un contacto magnético en la puerta y cuando entra un cliente suena el teclado y el dueño o dependiente del establecimiento sabe que ha entrado un cliente si éste no está presente en la tienda sino en la tras tienda o almacén para ello vamos a utilizar una vista 12 pero valdría perfectamente una vista 48 y también un teclado alfanuménico para hacer la prueba aunque valdría igualmente un teclado numérico como vemos en la imagen para activar el modo aviso sólo hay que introducir el código usuario más la tecla 9 y para desactivar el modo aviso es igual introduciremos el código de usuario más la tecla 9 bueno vamos a configurar el modo aviso en la central vista 12 que también valdría para la vista 48 esto es para cuando se abra una zona el teclado suene esto normalmente se pone para cuando hay una tienda de acuerdo cuando abran la puerta que la persona que esté dentro sepa que han abierto la puerta vale esto será muy fácil con el código de usuario 1 2 3 4 y después el 9 y aquí sale desarmado aviso listo armar ya que tengo un contacto magnético de acuerdo si yo abro me pone fallo 1 que se ha abierto zona 1 de acuerdo y a sonar el teclado cierro y se pone otra vez listo abro y suena cierro y listo vuelve a abrir y suena otra vez de acuerdo ahora para quitar el modo aviso para quitarle ya después es el código 1 2 3 4 y el 9 y ya estaría como normalmente está aquí termina este tutorial ha sido muy corto pero es bueno que el cliente sepa que tiene este modo en su alarma o si alguna vez lo quiere activar espero les haya gustado un saludo y muchísimas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias